.... Qué hacemos para mañana gente ¡ccange vamos!! Mi amigo esperaba que llegara hoy que tal mi gente que tal, que tal ya ven la hermosura de vista aclarando no se me va a a volar mi amiga pensando que estoy hablando de ella a ver así la hermosura de vista aquí en la playa en no, San Francisco me ha conquistado es una belleza no se si me entiendan de tanto aire que está haciendo bueno, no tanto, pero se está haciendo aire y se puede entender, pueden entenderme ustedes pero es una belleza ya la metiche, el chamacón y yo la metiche, el chamacón y el chamacón